Para hallar el mínimo común múltiplo, nos vamos a preguntar, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? El 30. 33 no, pero el 30 sí. Basta que 1 se pueda. Como 33 entre 2 no es exacto, baja igualito. 30 entre 2 sí se puede, 15. Ahora ya, ninguno se puede entre 2. Entre 3 sí, ¿verdad? Genial. 33 entre 3 sí se puede, 11 queda, 15 entre 3, 5. Listo, ahora, ninguno ya se puede entre 3. Entre 5 sí, uno de ellos, ¿verdad? Como 11 no se puede, baja nomás, 5 entre 5 sí, 1. Ya está. Ahora ya no se pueden entre 5, tampoco entre 7, pero sí entre 11. 11 entre 11, 1. Ya está. Y los 1 bajan nomás, tal como están. Y cuando quedan así puros 1 al final, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. A ver, 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y 30 por 11, 330. Respuesta final. Respuesta final.